Cada vez más vivimos en una cultura que valora el poder de cambiarnos, de dejar de ser lo que somos y de adquirir una nueva personalidad, de reinventarnos, de convertirnos en la persona que soñamos ser. Para algunos esto significa estudiar en la universidad para entrar a una nueva profesión diferente. Para otros significa hacer dieta y ejercicio para tener una transformación física o someterse a la cirugía plástica. Pero la protagonista de nuestra genialidad memorable de esta semana decidió que quería un cambio mucho más drástico. Quería cambiar de raza. Se llama Raquel Dolezal y era una estrella en auge en la comunidad afroamericana de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos. Profesora universitaria de Historia de los Negros, daba charlas académicas sobre el cabello afro usando su propio cabello como ejemplo y logró una posición de liderazgo muy significativa en una organización local que defendía los derechos civiles de las minorías negras. Todo iba muy bien, pero a pesar de todos sus logros, los aplausos, los reconocimientos que recibía la señora Dolezal, sus padres no estaban tan orgullosos de ella. Así que dieron una entrevista en televisión que le echó la vida a perder a este personaje. No, ciertamente estos dos señores no parecen los padres de una reconocida activista de raza negra. Pues no, no lo son. Nuestra hija es de origen alemán y checo. Es de ascendencia europea. Ella es blanca. Y para comprobarlo, compartieron fotos de la infancia de Dolezal, que se veía muy diferente cuando era niña. Durante años, en solicitudes de empleo y en documentos universitarios, Raquel Dolezal se ha declarado mestiza, mitad negra y mitad blanca. Pues en Estados Unidos hay muchos programas y becas que le dan cierta preferencia a las personas de minorías étnicas. La revelación de sus padres de que todo su árbol genealógico es de raza europea blanca ha generado mucha confusión en su comunidad. Ella, sin embargo, no lo ve así. Ella no entiende cuál es el problema. Me preguntaba si tu padre es realmente un hombre de raza negra. Es una pregunta muy... no sé lo que estás insinuando. ¿Tú eres afroamericana? No entiendo la pregunta. No importa qué tan directa sea la pregunta. A Raquel Dolezal no le interesa responder. Solo quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Eres una mujer de raza negra? Yo me identifico como negra. Incluso cuando era niña me dibujaba con crayones color café. A pesar del muy serio sacrificio que hizo cuando era niña, que se pintaba con colores marrones, más oscuros, gran sacrificio, Raquel Dolezal no siempre ha estado tan convencida de que quería ser negra. Hace unos años presentó una demanda contra la Universidad de Howard, una universidad predominantemente afroamericana, y la acusó de que había discriminado contra ella, que la universidad estaba discriminándola. Según ella, la habían tratado injustamente por el color de su piel, por ser blanca. Hay una gran contradicción. Una señora que no sabe qué raza es, pero que ciertamente quiere moverse de una raza a otra aprovechando las oportunidades y los incentivos que le dan las iniciativas al gobierno para tratar de equilibrar las injusticias que en el pasado se cometieron contra los afroamericanos. Y hasta aquí nuestra genialidad memorable de la semana. Si sabe algún activista que se identifique con la raza que más le convenga en ese momento, o algún famoso que haya dicho o hecho alguna tontería, por favor mándenmela, usando nuestra cuenta de Twitter, arroba Efecto Naim, o mi cuenta personal, arroba Moisés Naim. ¡Gracias!